Pero antes, permítame que meta en nuestro serial... Me hace mucha gracia porque la gente hoy en Twitch está viendo en directo cómo hacemos normalmente esto. ...de los casos de entrevistas a malos, como se diría entre comillas lo de malos, que fueron polémicas, que siempre existe una entrevista a alguien supuestamente malo, la duda de si es una entrevista para blanquearle, etc. Entonces, voy a recordar que en el año 2004, marzo, es detenido el señor Juan Manuel Fernández Montoya, más conocido como Farruquito, porque se descubre que había atropellado a una persona en septiembre de 2003, llamado Don Benjamín Olaya. Eso se produjo en 2003, nos entramos en marzo de 2004, que es cuando es detenido, porque para Massinri, el señor Fernández Montoya, es decir, Farruquito, se había dado a la fuga y luego, cuando le fueron a interrogar, dijo que él no conducía el coche, que ese coche lo llevaba un pariente suyo que era menor de edad, para intentar eludir, pero debe ser que lo de mentir no es su fuerte, que quizá la policía es bastante más hábil de lo que pensaban, y pilló que aquello había sido una mentira, con lo cual fue procesado por partida doble, por atropellar, homicidio, por darse la fuga, negación a auxilio, y encima por intentar colarles que él no era el que conducía. No sé si tenemos alguna cosa. Bueno, había una duda de quién conseguiría la primera entrevista a él tras el incidente y la condena, y quien consiguió la primera entrevista fue de nuevo este señor, de quien ya hemos hablado aquí, el señor Jesús Quintero, que entrevistó aquí al amigo. No quiero dar ninguna imagen de víctima, porque no, ¿no? Pero sí, pero sí, la verdad, simplemente estoy hablando como siento, ¿no? ¿Tu baile ahora es de otra manera? Sí. Qué pregunta, ¿eh? ¿Estás viendo más dramático, más profundo, más fondo, más sentido? No sé, porque como yo soy, yo creo que soy de otra manera, a la fuerza tengo que bailar de otra forma, antes disfrutaba mucho más bailando. En la entrevista, por cierto, se habló en el sentido de cómo le ha cambiado la vida, él se dijo que, por supuesto, que estaba muy arrepentido y que si tenía que ir a la cárcel, iría a la cárcel y tal, pero tampoco te creas que se centró demasiado en el incidente de auto, se centró más en temas casi existenciales, de su vida después de pasar algo así como ha sido, su vida tal. La pregunta es, ¿tú dirías que esta entrevista fue un... Hubo una especulación de si se cobró o no se cobró en esta entrevista? Como ya he dicho antes, para mí no es lo más importante en este tipo de debates, su es si cobró o cobró, aunque como una televisión pública entiendo que haya un debate. ¿Cómo el tema en sí, de si esta entrevista se puede acusar al señor Quintero de que era blanquear o no? Antes de continuar, te pido ya una primera valoración. La sensación que tengo yo con todo el tema de Farruquito es que fue extrañamente una especie de meme de la época. Porque habiendo hecho algo muy grave, algo muy gordo, había muerto un hombre. Yo no recuerdo especial, a ver cómo te digo esto, pena mediática por el atropellado, ni me acordaba que se llamaba Benjamín Olalla. Sabía que la familia estaba detrás del tema, etcétera, etcétera, se hablaba de ello, pero no voy a decir que hacían chanza ni broma, ¿vale? Pero sí que se bromeaba en las calles sobre Farruquito y se empezó a decir eres un farruquito o conduces como un farruquito y esas cosas. O sea, que te digo que empezó a hacerse mucho chiste de la situación y no te sé decir el por qué. También te digo una cosa que lo hemos hablado muchas veces, que te entrevista Jesús Quintero es una forma de quedarte un poco en tierra de nadie, ¿no? De que tampoco se te pueda criticar mucho. La entrevista me parece espantosa lo que está diciendo. Lo que le está preguntando es, después de atropellar y matar a un tío, cuando tú bailas, ¿cómo es? Dice, más sentido, más no sé qué. Digo, joder, pues no sé. O sea, la pregunta es como dice, sí, sí, no, yo bailo diferente ahora. Hombre, sí, como tiene que bailar un tío que se ha dado la fuga después de atropellar a alguien. Exactamente digo, no sé si cobró o no cobró, pero quizá influyó que la línea editorial del señor Quintero hacia ese accidente diría que está bastante clara. Esta mujer es hija del legendario Farruco, hermana de Pilar, la faraona. Madre de esos tres genios del baile flamenco que son Farruquito, Farru y el Carpeta. Rosario Montoya Manzano. La Farruca es una gran bailadora que ha compartido escenario con los más grandes y que ha vivido en sus carnes la maldición de los farrucos. Vio morir a su marido en un escenario y ahora tiene que ver entre rejas a su hijo mayor, Farruquito, por un desgraciado accidente que le costó la vida a un hombre. Sí, es un accidente. Es un accidente. Lo que no es un accidente es que se diera la fuga. Porque a Farruquito, por lo que se le conoce, no es por el propio accidente, sino por darse a la fuga. Parece que el señor Quintero ha obviado ese detalle tanto en la entrevista como en su editorial. Ese detalle que hemos visto no es de la entrevista a Farruquito, es de la entrevista a una hermana de Farruquito, la que entrevistó a Aniraz y que, en mi opinión, está albando el terreno para conseguir la entrevista a Farruquito. Una forma de blanquear mucho y de intentar humanizar al asesino de turno es el mostrarte toda su historia personal, el dar muchos nombres, muchos apellidos, el ponerle historia y decir, mira, eran tal trabajadores, bailadores, todos gente intachable, no sé qué, tal cual, bla, bla. Mira a este pobre que murió en el escenario y la madre ahora es la víctima porque tiene que ver a su hijo entre rejas. Yo creo que la víctima se sigue llamando Benjamín Olaya, pero esto es dar una personalización a la víctima, perdón, al asesino, excesiva. Me parece totalmente excesivo. Fíjate que con Quintero nos reímos cuando el tema de los marqueses de Urquijo y todo el rollo, que dicen, bueno, que parecía que es una novela de Agatha Christie, pero en este caso, a mí esto me parece que es ya, llega a un punto bastante feo. Pero repito, como es Quintero, como era Quintero, pues, no sé, a lo mejor ahora tú me dices, pues mira, Vicente sí se criticó. Yo no lo recuerdo. Es que no recuerdo que nada... Yo creo que el señor Quintero no es alguien que ha tenido grandes enemigos mediáticos. Es alguien que al final quizá había gente que decía, o sea, por ejemplo, estoy convencido que los críticos de prensa sí le pondrían a parir por esa entrevista. El del mundo, el... ¿cómo se llama? No sé dónde está. Ay, me da... estoy fatal con los nombres. Pero había uno que... Albeniz, Javier Pérez de Albeniz, seguro que criticaría. En el periódico estaría Monegal. No sé si Boyero escribiría sobre esto, pero los que escribieron fue para poner a parir. O sea, nadie escribió para elogiar esta entrevista. Me acuerdo que la de Javier Pérez de Albeniz, si me equivoco, se titulaba algo así como Quintero se pone farruco. Era el título de la crítica que hizo a esta entrevista. Porque, digo, se la ha visto demasiado profarruco en este asunto, ¿no? Pero te voy a comentar una vuelta de tuerca. Porque la competencia parece que tuvo mal perder. Porque es evidente que esta entrevista es cuando ha sido condenado, pero aún no ha entrado en prisión. Que es el momento en el que más puede ser una entrevista. Porque ya es culpable, ya hay una sentencia que era culpable. Pero aún se le puede entrevistar porque aún no ha entrado en prisión, o por algún recurso, o lo que sea. Y la primera entrevista la consiguió el señor Quintero. Y por lo tanto la consiguió la 1 de televisión española. El programa A tu lado no podía emitir esa entrevista porque era de la 1. Y la 1 no... Que a lo mejor te puede vender tres segundos, pero no te hagan de la entrevista entera. Y no lo dicen. Dijo, ya vais a ver qué idea más buena. Esto es el programa de doña Emma García, cuyo director luego también sería tertuliano, aunque no me sale ahora el nombre. Vamos a invitar al hermano de la víctima, le vamos a hacer que vea la entrevista y vamos a grabar su reacción viendo la entrevista de la 1. Entonces, claro, no podemos sacar las imágenes de la 1, pero podemos sacar a el señor hermano de Olalla viendo la entrevista de la 1. Esto lo es de a tu lado. No se ha dado ninguna imagen de víctima. ¿Por qué no, no? Pero sí, la verdad, simplemente está dando como siempre, ¿no? El problema es porque lo que va a ser reciente es todo cae, yo después de que no tiene remédito. Una persona joven, un niño joven, famoso, gitano, que aunque parece que no es gitano. No tiene la idea que sea gitano, hombre. Eso es lo de menos. ¿En qué crees tú que te ha perjudicado ser famoso? ¿En tú? ¿Famoso? Ahora cuando mata a mi hermano. Ahora cuando le mata a mi hermano. Yo, perdona, es que veo esta escena y me recuerda a mi padre cuando se pone a insultar a la tele, ¿sabes? Cuando está viendo las noticias, no le gusta lo que están diciendo y se pone a, no voy a decir a quién insulta a mi padre, que ya lo hemos hablado aquí alguna vez, pero se pone a gritar a la tele, a qué hablar. Pues pones a este pobre hombre, literalmente, a ver esto y además me parece como ultramorboso. Pero también está como que le habrán dicho oye, no queremos soltar tu cara haciendo así yendo a la tele, sino que haz tus comentarios. Vete comentando la jugada. Y el hombre va ahí pensando en voz alta, soltando sus comentarios, pero... Pero hay algo que me extraña. Quiero decir, si tienes contacto con la familia de la víctima, es decir, la familia en este caso del señor Benjamín López, parece lógico que aunque pueda ser polémico, pueda ser cuestionable éticamente, que pregunte su opinión. Por lo tanto, si yo soy el suento del programa, digo, bueno, pues que me llame a García, le entreviste y con él te dice, bueno, ¿vió usted la entrevista del señor Farruquito en la 1? ¿Qué le pareció? Pero me hace gracia el genio del mal que dice, no, 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 eso es poco. Poco, no, no. Vamos a verla con él. Y aunque sea complicado sacar la imagen, aunque sea medio fondo, porque no podemos plantar una imagen de recurso de Farruquito Benjamín, para que no se fijen que está de fondo ahí la imagen que no pueden sacar porque es de la 1, y que vaya hablando en voz alta. Entiendo que él lo ha aceptado. Eso solo han tenido que proponer. Digo, oye, si el mismo estoy a ver la entrevista y le vamos grabando lo que va comentando, y él ha dicho que sí, por tanto, no sé si ha pagado o no, si él lo ha institucido, o a él le apetecía hacerlo. Pero lo que me hace raro, digo, aquí hay un genio del mal, o a lo mejor de la televisión auténtica, que digo, no hago lo que habríamos hecho toques, conectamos con él, hacemos una entrevista, esas de conexión y tal, o en plató. No, no, no. Algo diferente. La reacción, cuando uno decía esto de reacciono en YouTube al vídeo tal, pues es el antepasado. Reacciono en Telecinco a la entrevista de la 1, que no podemos sacar porque es de la 1. Es una muy buena idea, como te digo, no podían tener la entrevista, entonces es la manera de tenerla a la contraentrevista, de alguna forma. Lo que a mí me da un poco de pena cuando veo a este tipo de personas, y esto es un análisis muy superficial por encima, es la sensación que dices, ese hombre no se había negado, lo habría aceptado. Sí, pero es lo típico que, no te extrañe que muy probablemente se le irían allí, oye, y si usted, en vez de que le entrevisten, bien, le vamos a poner a ver la entrevista, le parece que le grabemos, y el hombre le diría, no, qué me va a importar, venga, pues grabadme, tal cual. Lo clásico, ¿sabes? Entonces, es posible que fuera incluso una, encerrona un pobre hombre que no sabe moverse en estos, en estos campos. Y ya está. Hay que decir que luego, el caso de Ferroquito fue, es porque cuando tuve el primer permiso, estaban los medios muy pendientes de, ¿hara alguna fiesta? Que es algo muy típico cuando alguien se da a la cárcel. Te acuerdas que también pasó con el señor Ortega Cano, de ver si hay fiesta, fiesta, y entonces como que todo el mundo quería tener datos de si había hecho algo mal, porque cuando alguien ya es, digamos, un malo, por así decirlo, buscas, digamos, cosas que ratifiquen lo muy malo que es, para que la gente diga, qué vergüenza, qué tal, y encima se va de fiesta habiendo matado a una persona. Y entonces, era muy típico ver a Telecinco y Antena 3, sacando cosillas de esa supuesta... Sí, Jaime, y hay noticias en torno... A ver, la salida, Rukito es inminente, es decir, la hora mínima que tiene son las 6 de la tarde, de 8 de la mañana y de 6 de la tarde, pero mañana mismo podría ya salir Rukito, luz verde del fiscal y la jueza que lleva a su caso, como Cúpido, como tú bien has dicho, una cuarta parte de la condena, él ya tiene opción a nueve días libres. Los tres primeros días libres podría empezar a disfrutarlos a partir de ya, porque además en la cárcel no hay ni festivos, ni podía ser mañana, el domingo y así en los próximos 20 días. Luego le quedarían 6 días más que serían los que le corresponderían... Pero tenemos al otro lado del teléfono la persona que grabó estas imágenes. Buenas tardes. Imágenes de la fiesta de señor Rukito. Me imagino que usted que vivió toda la fiesta... Perdóname, es que se activa mi cerebro ahora. Es que esto va a ser bastante ridículo. Vale, perdóname que me... Esto fue... Esto casi es un paréntesis. Esto es lo que hace que pongamos en duda cómo funcionaba el equipo de producción, en este caso de Mandarina, que son los que hacían que está pasando, porque tiene unas imágenes de una fiesta y ellos han dicho que es la fiesta de Farruquito, pero... es que claro, la secuencia es muy larga, pero es que eso empieza... Conforme lanza la conversación va a ser un poco subgénero. No sé si también se sorprendió con esa fiesta tras la salida de la cárcel. Hombre, es una cosa que no me sorprende porque es lógico después de tanto tiempo estar encerrado, conforme salga, pues, se pega una fiesta, ¿no? Es una fiesta, entendemos que estaba preparada por toda la familia. ¿Dónde se ha celebrado esta fiesta? Hombre, entendíamos que sí la se había grabado y por eso no entendíamos que no supiera decirnos dónde se ha celebrado si alguien estaba ahí grabando las imágenes. Te daría igual que te dijera que sí porque no sabes ni quién soy, ni quién está al otro lado del teléfono. Ya, pero a mí... ¿Quién es que te diga que sí que la he grabado yo? No, 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 pero a mí... Quiero que usted me diga la verdad. Hombre, si te quedas más contenta diciéndote que sí la he grabado, pues te lo sigas grabado. Esto, claro, esto arrasó los zapis, era como decir, gracias. Luego, en el siguiente capítulo se pusieron muy dignos y hasta enseñaron un supuesto contrato, Videl. Queremos, antes de nada, llevar a cabo una rectificación sobre algo que ayer emitimos en este programa. Hablamos de unas imágenes en las que veíamos al bailador farruquito bailando y cantando junto a sus familiares y a sus amigos. Queremos rectificar esa información que dábamos en el programa de ayer. Esas imágenes no se corresponden al primer permiso peripatriciano del bailador y que disfrutó el permiso el pasado puente de todos los antes. Este programa en ningún momento actuó con mala intención y pretendió en ningún momento tampoco perjudicar al bailador y, por supuesto, a su familia. Las imágenes, podemos confirmar, fueron adquiridas a una persona, fueron compradas a una persona, tal y como queda patente en ese contrato. Una pregunta, ¿qué ridículo es esto que están haciendo? Vamos a ver, si tú quieres decir ese tío de la voz que nos tomó el pelo ayer nos engañó y que aunque sepa, que sepan que es José Jacinto Juzo Ezef y este es el contrato que firmamos. En este contrato justo lo que no sacan es eso. Entonces dices, dice, dice, bueno, sí, esto me queda claro que comprasteis, pero quiero decir, teóricamente, si tú quieres, voy a poner un ejemplo, cuando el país le cuela en la foto falsa de Hugo Chávez que dice, fue, nos la coló la agencia con el nombre Xpress a la que también se había colado otro. Pues ya tienes que decir el nombre, si no lo vas a decir, ¿qué aporta esto? Teóricamente, si me dices, no, no, es que ese tío que parecía un mono borracho cuando hablamos ayer que ayer, que sepan que es un periodista que trabajaba en la agencia Corpa, por ejemplo, una agencia que tenía que colar y nos la engañó. Vale, pero, Frank, esto puede ser, es que esto puede ser que no digan nada, primero porque a lo mejor te dicen, la persona que nos lo dio era, pues eso, Pepe Pérez que básicamente es el tonto del pueblo o es el borracho local, ¿sabes? Pues es que, en fin, así que mejor cuando no nombran la fuente es porque no debía ser muy fiable. Claro, pero entonces te quedas mal, dices, si no es muy fiable demuestra que, hombre, es que tengo una hora muchas horas. Claro, pero es que aquí hay una cosa que me hace gracia que dice, no, y quiero decirles que no hubo mala intención, no, si que haya buena intención o mala intención a mí me da igual, lo que no ha habido es rigor, eso es lo que no ha habido, que es lo que se os pide, no se os pide buena intención ni mala intención, se pide que haya rigor y rigor es lo que no ha habido porque habéis cogido pues a un patán que os lo ha vendido encima y que os ha vacilado en directo, que ha hablado como, os ha tratado como una mierda en directo. ¿Habaste de allí? Pues no sé, dicen, pero no estuve de allí, pues dice que sí y pues dice que no, yo ya he cobrado, o sea que va a... Si te quedas contenta, pues claro, es que entonces os ha humillado un público y encima, horrible, horrible. Cuando salió del todo de la cárcel en el año 2009, también hubo una disputa, una puja entre Antena 3 y Tele 5 por ver quién se llevaba la primera entrevista post cárcel y en ese caso la bateada la volvió a ganar en la subasta o lo que quiera que hubiera. Desde hace menos de un mes es un hombre libre, ha cumplido tres terceras partes de su condena, ha pagado las indemnizaciones que le exigía la justicia. Estoy hablando evidentemente de Farruquito. Seguro que conocen la historia, un trágico accidente, la muerte de una persona, todo el proceso que vino después. Por eso esta noche le vamos a preguntar cómo es la vida ahora de Farruquito Tele 5 ha publicado en su web el supuesto caché de nuestro invitado. Es curioso, ¿verdad? Que la competencia al final acabe publicitando una entrevista que se hace en Antena 3, por cierto, con un dato que no se ajusta a la realidad. Esa cantidad no se ajusta a la realidad. Precisamente la cadena Tele 5 ha estado luchando por robarle a... La entrevista fue en Antena 3 y lo que hizo Tele 5 es difundir en la web que tenía Tele Manía lo que habían pagado los millones que había pagado Antena 3. O sea, que perdón, quien tuvo mal perder aquí no fue Antena 3, fue Tele 5. Y lo que han hecho en Antena 3 es decir, ah, en vuestra web no os criticáis, pues lo sacamos. Os contestamos en Antena, que es la novedad por lo que guardé esto. A la realidad. Precisamente la cadena Tele 5 ha estado luchando por robarle a este programa y a esta cadena nuestra la entrevista con Farruquito. O sea, que no juguemos a la doble, a la falsa hipocresía. Bueno, es verdad que es bastante ridículo que desde la noria se critique a Antena 3 por pagar a Farruquito, pero el balance es entonces, para que lo entendamos, punto uno, Jesús Quintero que consigue la primera entrevista después de la condena, punto dos, Tele 5 consigue la entrevista al hermano para comentar la entrevista número uno y punto tres, Antena 3 es quien consigue la entrevista después de la salida de la cárcel. No sé si cobró por el señor Quintero, en donde estás corazón, no tengo ninguna duda de que cobró por esa entrevista. Insisto, no es para mí lo más llamativo, pero que alguien podría decir que hizo negocio. Claro, lectura uno, qué vergüenza, atropella a alguien y encima hace negocio. Lectura dos, el negocio se va a producir porque van a tratar del tema, lo cual dirá si yo sentándome ahí genero dinero, quiero mi parte. Era que va a decir, no, no, estoy tan dolido porque no es lo que hace las entrevistas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Pienso muchas veces cuando hablamos del tema de la madre del cuco, por ejemplo, llegábamos casi a la conclusión de que realmente todo el rollo de los publicistas, de los patrocinadores que se van del programa y todo eso viene casi por, no quiero decir por una venganza, pero alguien que lo busca, que lo busca es proceso. Y en este caso los tiempos se miden de tal manera como muy bien has definido Jesús Quintero, el hermano, el otro, tal cual, y al final ya, como dice Cantizano, ahora es un hombre libre y ha cumplido su deuda con la sociedad y ha pagado tal, y ahora es cuando nosotros le entrevistamos, ¿vale? O sea, que esto no se nos critique, que no estamos entrevistando a nadie que no esté legalmente donde tiene que estar. Entonces, se llevan los tiempos de tal manera que se hace difícil el practicar una censura. Ahora, mi opinión es que si esa primera entrevista, en vez de hacerla Jesús Quintero, la hace Santiago y Jordi González o quien sea en la Noria, a lo mejor otro gallo hubiera cantado. Perdón, si, aunque esto se vea en piezas separadas, si lo de los pies del señor Álvaro Prieto lo hace la tarde de Ana Rosa, la reacción hubiera sido muy diferente a que lo haya hecho el señor Cantizano. Sí, también, es el estigma puesta, o sea, en estos momentos Ana Rosa Quintana, Jorge Javier Vázquez, Pablo Motos, tienen menos libertad de acción que Cantizano se suele soneda. O sea, todavía ellos pueden permitirse alguna cosa que como lo hace algunos que ya tiene haters organizados contra ellos, hubiera sido otro tipo de reacción. Sí, que están esperando, hay ciertos programas o ciertos presentadores que tienen a gente esperando a que cometen un mínimo error para tirarse encima y buscar la cancelación, que es lo que están planteando, lo decíamos del chiringuito y le pasa también a Ana Rosa, le pasa a Jorge Javier Vázquez, le pasaba cuando estaba en televisión, que eso no hace tanto, y no lo digo irónicamente, es real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!